Yo creo que no todos somos iguales, hay ciertos personajes muy marcados de todos los partidos políticos, todos los partidos tienen sus abarcas, tienen sus montieles, tienen sus peña nietos, tienen sus ediles que actúan de manera irresponsable y que utilizan dinero público de manera personal y no para servir a la gente. Yo creo que aquí en México necesitamos más Pepe Mujica como de Uruguay, necesitamos más personas que no vengan a servirse a la política, sino que la política la hagan para servir al ciudadano. Yo creo que este sistema de partidos actualmente está muy dañado, sin embargo, es responsabilidad de nosotros los partidos políticos de postular en este proceso electoral a los mejores hombres y mujeres de la ciudadanía duranguense y a nivel federal igual.